¿Qué dijo Jaime Villanueva sobre la presidenta Dina Boluarte? Las declaraciones de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público, que vienen generando toda una controversia, pues menciona y afecta directamente a personajes vinculados a la Administración de Justicia, esta vez alcanzó a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué dijo Villanueva sobre Boluarte? Según el testimonio de Villanueva, la presidenta Dina Boluarte manejaría información confidencial de las investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público. Pero quizás lo más grave que ha mencionado Villanueva sobre la presidenta Boluarte es que su abogado habría solicitado que se le excluya de la investigación de lavado de activos sobre los dinámicos del centro. El objetivo de este pedido de exclusión era que la presidenta esté expedita. Entonces, la vicepresidenta esté expedita para asumir la presidencia de la República. Recordemos el caso de los dinámicos del centro. Los dinámicos del centro era una organización enquistada en el gobierno regional de Junín donde realizaba actos irregulares y de corrupción. Bueno, el dinero de esta organización habría llegado como aporte de campaña a Perú Libre en la campaña del año 2021. ¿Por qué involucran a Boluarte en el caso de los dinámicos del centro? Porque la señora Boluarte, como parte de Perú Libre, abrió a su nombre una cuenta bancaria para recolectar dinero que serviría para el pago de una reparación civil de Vladimir Serrón, dirigente de Perú Libre. La presidenta Boluarte ayer se refirió a este tema ante la prensa, luego de una actividad oficial. La presidenta Boluarte dijo que, ante todo, ella es respetuosa de la autonomía del Ministerio Público. Y en el marco de ese respeto y en el marco de esa autonomía, ella pide que todos los dichos de Villanueva sean corroborados, que todos sean corroborados. La presidenta también dijo que ella no puede negar ni afirmar nada. Pero lo que sí tiene que decir fue que cuando esto se dio, este tema de los dinámicos del centro, este tema de la cuenta bancaria, ella era candidata a la vicepresidenta de Perú Libre. Es decir, ella era candidata a la vicepresidencia de Perú Libre. Y, como decimos, más bien como dijo Villanueva, se habría dado este pedido de exclusión para dejar a Boluarte expedita para asumir la presidencia de la República en su momento. Quedó claro ayer, y basta con ver las imágenes en televisión, que la señora Boluarte estuvo bastante incómoda con estas preguntas y con los señalamientos que ha hecho Jaime Villanueva sobre ella. Así que, para pasar el trago amargo, quizás en horas de la tarde, no encontró mejor manera de pasar esta página que hacer un refrescamiento, cambios en el gabinete. La señora Boluarte cambió a los ministros de Economía, Defensa, Ambiente y Energía y Minas. ¿Y quiénes son estos nuevos titulares? Los nuevos miembros del gabinete son José Arista en Economía, Rómulo Mucho, Energía y Minas y Juan Carlos Castro, ministro de Ambiente, así como Walter Astudillo, ministro de Defensa. ¿Alcanzará esto a Dina Boluarte para pasar la página de los dichos de Jaime Villanueva? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!